... ...daros las gracias por haber respondido a la convocatoria... ...que hemos hecho en el día de hoy... ...en la inauguración de esta décima edición... ...de la fiesta del primer aceite de Jaén... ...que por segunda vez organizamos aquí en Linares... ...este gran escaparate del aceite temprano de Jaén... ...de esa apuesta de nuestros agricultores por la calidad... ...una calidad que se ha visto incrementada de manera exponencial... ...a lo largo de estos 10 años... ...27 aceites se presentaron en la primera edición... ...100 aceites vamos a degustar a lo largo de este fin de semana... ...en una agenda intensa con actividades para todos los públicos... ...donde podrán disfrutar no solamente de las degustaciones... ...de nuestros aceites, de catas, de degustaciones gastronómicas... ...también de talleres para todas las edades... ...rutas turísticas organizadas por la ciudad de Linares... ...donde poner en valor esa importante y variada oferta turística... ...con la que cuenta esta ciudad... ...y yo agradecer y felicitar a los agricultores... ...que en una campaña difícil de aceituna... ...pues hayan seguido apostando por la calidad... ...en un momento complicado y difícil... ...pero ahí está ese esfuerzo de nuestros olivareros... ...y de nuestras olivareras apostando por la calidad... ...que demuestran una vez más que Jaén somos los principales... ...productores de aceite de oliva de calidad del mundo. Gracias. 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 Gracias.